Decía que, bueno, había un mexicano y que se cayó esa pelea por problemas que estuvo personales, aparentemente, el mexicano y entonces se consiguió un venezolano, un venezolano con un muy buen récord seis peleas ganadas, cinco colocados, dos perdidas y un empate Bueno, se va a disputar el título Mundial Juvenil de la FIB Categoría Super Mosca, bueno, venezolano con Kevin Muñoz el Mendociro, Kevin en el Diamante Muñoz, ¿no? Sí, señor Una de las nuevas esperanzas que viene invicto en ocho peleas y que, bueno, que ha venido demostrando que tiene condiciones y tiene talento por eso el promotor Ovaldo Rivero ha creído en él y, bueno, viene en esta mega velada que van a haber siete peleas amateur en boxeo promocional de Texas for Play y las cuatro peleas profesionales debajo de semifondo un semifondo de lujo como Jonathan Víctor Barro el ex campeón mundial con Guillermo Solotti después va a pelear Gonzalo Romero, un lacerino que tiene con cinco peleas y también de semifondo, doble semifondo Juan Carrasco uno de los hermanos Carrasco Sí, señor Juan Carrasco que está en la selección, en la liga mundial y todo lo demás El titán Pupilo de Ovaldo Corro hoy entrena conmigo, pero Pupilo de Ovaldo Corro y lo vamos a atender juntos el viernes, ¿no? Juan Carrasco Una velada muy bonita una entrada más que accesible de 300 guantes y de un alimento no perecedero Así que invitar a toda la gente a toda la gente de Mendoza en general que vengan a ver los nuevos valores y bueno, una realidad ya que es Kevin Muñoz esperemos, si Dios quiere, ser consagre campeón mundial Pablo, como entrenador de Kevin y para aquellos que no lo han visto boxear ¿Cuáles son las virtudes que tiene esta promesa del boxeo mendocino y argentino, por supuesto? ¿Y de qué tendrá que tener recaudos respecto al rival, a este venezolano que viene? El venezolano lo hemos visto no hay mucho para buscar, pero lo hemos visto poco pero sabemos que pega hemos visto alguna pelea que pega el pegadura es realmente un noqueador de un solo golpe es un guerrero, el venezolano es un peleador y bueno, Kevin es un tiempista es difícil definirlo porque cuando quiere boxea, boxea cuando le gusta también prenderse cuando le gusta, la verdad que es muy y es escurridizo, no es fácil pegarle pero bueno, principalmente con muchos y como entrenador también te lo pregunto en estos días y esperando la pelea del viernes ¿Qué es lo que más se trabaja con este tipo de promesas? Sobre todo para que no lleguen con tanto desgaste a la pelea del viernes Bueno, en esta semana se trabaja todo el tema se trabaja con todo el tema puesta a punto el tema del peso se entrena para mantener la forma deportiva y para el peso corporal nada más y después charlar charlar mucho es tratar de transmitirle tranquilidad que ese es mi objetivo y una de mis labores que el boxeador pueda más allá del nerviosismo que va a ser normal tratar de que a la hora de subir al ring no sienta tanto la presión Es muy importante que la gente también acuda y vaya al Polimén y no acompañar al boxeo y lo que significa el sacrificio del boxeo mendocino y tener una chance mundialista ni hablar Por supuesto por supuesto que los esperamos el viernes a partir de las 19 horas que largan las peleas amateur van a ver 7 y después las profesionales y bueno en el estadio Polimén y las Herras también agradecerle al intendente Daniel Orozco por el apoyo para con el deporte en general y en este caso el boxeo así que muchísimas gracias y a todo el equipo de deporte y a todo el equipo de la musicalidad que han hecho también posible que que un mendocino un lazerino otra vez pelea por un título mundial ¿no? como se consagró Rebeco como se consagró Jonathan Barros como se consagró Betiana Viña en la Reona Irina Raíca Anallera la verdad que y bueno y después los valores que vienen también con muy buen con muy buena carrera iba a pelear también a Brambo Unarribo un mediano categoría de Monzón que se lesionó hace una semana tuvo una pequeña lesión no puede pelear si tienes 6 peleas 5 ganadas por knockout Gonzalo Joel Mafaguay iba a pelear ahora y bueno el rival no se confirmó el rival no pudo pelear así que van a haber 4 peleas profesionales pero iban a ser 6 y bueno no se logró llegar uno por una lesión y otro por problemas con el rival y lo importante también de que vuelva la actividad al boxeo con estos problemas que está teniendo la federación Pablo esto de no poder ver boxeo por diferencias también con la confederación argentina ¿cómo está la situación hoy por hoy? ¿ha sido notificado? no estamos esperando no estamos esperando que ahora en estos días salga la intervención porque hace 10 días más o menos llegó una nota desde la federación argentina de boxeo al secretario de deporte de la provincia Federico Chapeta para sugiriéndole que interviniera debido al mal manejo durante muchísimos años a todo lo que ha venido pasando con la federación mendocina de boxeo así que sabemos que la nota está en DPJ en Dirección de Personas Jurídicas y que tenían que pasarla para que la firmara el gobernador así que estamos el boxeo menos lleno está esperando que salga la intervención para que el interventor va a tener de 3 a 6 meses para ordenar los papeles y llamar a elecciones nuevamente mientras tanto vamos a hacer boxeo a través del permiso de la persona que está en este caso intervenido y los directores de deporte de los departamentos así que el boxeo espera de la ayuda del gobierno de la política para que se vuelva a activar en este caso del viernes bueno viene la Federación Argentina de Boxe a fiscalizar los jueces y árbitros todos están habilitados porque que tienen acá los jueces y árbitros mendocinos están habilitados que tienen licencia de la Federación Argentina de Boxe lo que está inhabilitada por ahora esta céfala es la Federación Mendocina de Boxe claro pero es muy importante lo que mencionas es que siga la actividad mientras se solucionan estos problemas de administración por parte de la Federación por lo difícil que significa recaudar nosotros venimos una lucha somos un grupo de personas que venimos una lucha para que esto se terminara de una vez muchas personas muchos sé que muchos varios entrenadores me culpan de que según dicen que es culpa mía está el boxeo parado por haber hecho estas denuncias por haber bueno en parte es verdad en parte es verdad pero algún día se tenía que hacer porque muchos años la penúltima gestión 14 años sin presentar balance 14 años sin llamar a elecciones la última gestión fue la que fue dada de baja por el PJ por ser regular la última asamblea seguían con la misma con el mismo sistema de no poner los papeles del día de no gestionar y bueno un día se tenía que se tenía que terminar por el bien del boxeo y el boxeo histórico de Mendoza que gracias a Dios nos ha dado tanta alegría por supuesto yo amo el boxeo vivo el boxeo y amo el boxeo soy boxeo respiro boxeo entonces yo lo que yo quiero es que el día que hayan elecciones y gane quien gane que gestionen que gestionen y que quieran lo mejor no pensar en el bolsillo propio por supuesto por supuesto por el bien de la actividad sin lugar a dudas bueno mucha suerte para el viernes que sea un gran festival y por supuesto invitamos a la gente que se dirija al Vicente Polimeni este jueves es el pesaje el jueves es a las 17 horas el pesaje va a ser en el Polimeni y el viernes las peleas a partir de las 19 horas las peleas a Mateo y a partir de las 21 a 30 las profesionales así que bueno esperamos a toda la gente que nos acompañe este viernes que acompañen a Kevin Muñoz si Dios quiere que se pueda consagrar campeón mundial juvenil de la AFIP y que bueno los nuevos valores del boxeo del deporte empiecen a resurgir así que lo esperamos ya saben con una entrada más que popular de 300 guantes y un alimento no perecedero la invitación ya está hecha Pablo muchísimas gracias por el contacto mucha suerte gracias 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 por ver el video.